En la jornada del lunes hemos tenido un consejo directivo ampliado en el cual hemos charlado con los compañeros de Santa Fe y bueno, nos parece que la mejor manera de empezar a encargar la discusión salarial en función de todos los adelantos que se vienen dando en otros ámbitos paritarios como el caso de bancarios, camioneros, el Poder Legislativo Nacional era empezar a discutir en esta etapa, digamos, de vacaciones para poder charlar, adelantar incluso el aumento que teníamos previsto desde el mes de septiembre para el mes de agosto a la expectativa de poder también generar una pauta en adelante que compense la inflación que seguramente va a ser superior al 35% que teníamos previsto a principio de año y nosotros estimamos va a estar en el orden de los 8 o 10 puntos más, o sea, estamos en los 43 o 45. Bien, bueno, ¿cómo evalúan que se van a dar los próximos pasos? Mira, nosotros estamos en diálogo permanente con los compañeros de los demás gremios docentes de la provincia de Santa Fe entiendo que el gobierno debería hacer la convocatoria paritaria hay otros temas para discutir que son también de mucha importancia como por ejemplo el regreso a clases, la extensión de la jornada y demás que para nosotros tiene un impacto directo en el trabajo cotidiano entonces creo que en ese sentido es muy importante que la paritaria se convoque más allá de que se puedan o no generar consenso respecto de la cuestión del adelantamiento salarial lo que está claro es que la pauta del 35 no va a alcanzar y entre la más se dilate la discusión más difícil es poder ser la zona de acuerdo. Martín, consultarte, ¿cómo va a ser el segundo semestre proyectado desde lo educativo con esto de la cuestión sanitaria? Mira, nosotros no tenemos demasiada información al respecto porque la verdad es que el Ministerio de Educación no se ha caracterizado por tener una buena comunicación de hecho las familias, los docentes, la comunidad general se viene enterando por circulares que salen a pocas horas de los reinicios de las actividades escolares seguramente va a haber una presencialidad con burbujas como se viene realizando hasta ahora hay una declaración de la Ministra por ahí en la cual ampliaría, digamos, alguna de las horas que los chicos están en el colegio lo cual incrementaría las horas de presencialidad para los chicos, los docentes ya sabemos están en la escuela todo el día entonces eso no nos cambiará sustancialmente pero bueno, también en eso queremos rediscutir la situación en la que nos encontramos porque hay muchas materias cuyo docentes, especialmente en el caso de las especialidades están realizando tareas de acompañamiento tareas de soporte pero no están pudiendo dar la materia en el caso de educación física en el caso de la materia artística en el caso de la materia en muchos casos de la materia de tecnología bueno, todo ese tipo de situaciones también si vamos a ampliar la jornada queremos que los compañeros tengan obviamente el lugar que tienen que tener en la currícula no solamente por la cuestión laboral que es importante sino también por la formación integral de los niños y niñas Sin duda, sin duda Por último, Martín consultarte este pedido de reapertura de paritarias ¿lo van a impulsar junto a AMSAFE? ¿o solo como SADOP? No, no, no sin duda lo estamos hablando con los compañeros a veces las presentaciones son conjuntas a veces son individuales porque tiene cada una de sus particularidades pero hay una coincidencia general en que hay que avanzar con ese tema ¿es lo van a impulsar? No, no, no